¡Gracias! ¡Oh, qué robia! ¡Oh, no! ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! Encontraste en un momento Cuando aún no era tiempo Y nacía que el sentimiento Que en ti estaba creciendo Por amor perdiste orgullo Esperando en un anillo Y tú sola te quedaste Con tu propio guaguanco ¡Ala, vele, vele! ¡Ala, vele, 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 va! ¡Pobrecita! Te quedaste con tu propio guaguanco Con tu propio guaguanco Solita te quedaste sola tú, mi amor ¡Seguro que sí! ¡Dale, marco! ¡Ajá! ¡Ala, vele, 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 CC por Antarctica Films Argentina